Bueno, pues aquí está este bonito granny que ya hemos terminado Está tejido con puntos altos en círculo Automáticamente en la segunda vuelta se comienza a hacer un cuadrado Con este borde de mariposa rematado con puntos en relieve por detrás de la labor Quedando así este juego de texturas y de colores Un granny muy original y muy bonito Hemos utilizado lanas de diferentes colores pero del mismo grosor Un ganchillo que en este caso es de 3,5 milímetros Bastante cómodo Y nada, mide 15 centímetros y está realizado en crochet con el uso de puntos en relieve Antes de empezar te recuerdo que abajo en la descripción del vídeo Tienes el enlace al blog donde encontrarás más detalles sobre la realización de este granny Así como el de las lanas También puedes encontrar un link al grupo de Facebook Enganchada al ganchillo donde puedes subir y compartir tus publicaciones Suscríbete al canal y no te pierdas los nuevos vídeos Ya sabes, si te gusta, comparte y diviértete tejiendo Saludos Vamos a comenzar realizando 4 cadenas 1, 2, 3 y 4 Y vamos a unir con un punto deslizado a la primera cadena Tomamos la hebra, deslizamos Y ya hemos pasado el punto Ahora hacemos 3 cadenas 1, 2 y 3 Y a continuación vamos a hacer 15 puntos altos Tomamos la hebra, introducimos el ganchillo por entre el círculo de 4 cadenas Retomamos la hebra, la pasamos Tomamos la hebra, soltamos 2 anillas Tomamos la hebra y soltamos las últimas 2 Ya tenemos el punto alto Volvemos a hacer otro Tomo la hebra Las 3 primeras cadenas cuentan como el primer punto de subida Entonces vamos a hacer puntos altos hasta que tengamos los 16 puntos altos Y cerramos con un punto deslizado Ya hemos terminado de hacer los 16 puntos altos Y ahora vamos a unir con un punto deslizado en la tercera cadena Que fue nuestro primer punto de subida Aquí, así que enfoque 1, 2 y 1, 2 Y aquí en la tercera cadena introducimos el ganchillo Tomamos la hebra y deslizamos la lana Bueno, pues vamos a pasar a hacer ahora la siguiente vuelta Donde voy a introducir un nuevo color Vamos a comenzar la vuelta con un nuevo color Naranja Y vamos a insertar el ganchillo en el punto alto que queramos En este mismo Cojo la hebra del nuevo color Y hago 3 cadenas 1, 2 y 3 Ahora voy a hacer un punto alto en el siguiente espacio Uy, estoy tejiendo bien Y voy pisando las hebras que me voy encontrando Voy a hacer el siguiente punto en el siguiente espacio Entonces, ahora Vamos a hacer las esquinas Las 3 cadenas cuentan como un punto alto Entonces, vamos a hacer por cada lado que vamos a dar Que son 4 3 puntos altos Y en el cuarto punto 2 puntos altos O un incremento Es decir, que tomamos la hebra Introducimos el ganchillo Y hago un punto alto Y hago un punto alto Y otra vez Tomo la hebra Y hago un punto alto en el mismo punto Así Ahora hacemos 2 cadenas 1 Y 2 Y voy a hacer 2 puntos altos en el mismo espacio 1 Y 2 A ver, pues aquí Ya tenemos la primera esquina Y el primer lateral Vamos a seguir a repetir 3 veces más 3 puntos altos 1 por cada punto de la vuelta anterior Y en el cuarto punto 2 puntos altos 2 cadenas 2 puntos altos Para hacer la esquina Vamos a repetirlo una vez más Buscamos el siguiente punto Este que se queda un poquito escondido 1 2 Y 3 Y aquí en el cuarto punto Vamos a hacer una nueva esquina 2 puntos altos 1 Y 2 2 cadenas 1 Y 2 Y nuevamente 2 puntos altos En el mismo espacio 1 Y 2 Bueno, pues así Vamos a repetir 2 veces más Hacia este lado Y hacia este lado Ya vemos cómo va quedando Y terminamos Con un punto deslizado En la tercera cadena Y así pasaremos A la siguiente vuelta Con otro color Bueno, pues en esta vuelta Que ya hemos terminado Tenemos que tener en total 28 puntos altos Y 8 cadenas 2 En cada esquina Hemos cerrado Con un punto deslizado Y vamos a introducir El nuevo color Vamos a empezar Sobre el arco De cualquier esquina De 2 cadenas Introducimos el ganchillo Cogemos la nueva hebra Y ahora hacemos 3 cadenas 1 2 Y 3 Hacemos 1 punto alto Vamos a hacer Otra esquina 1 punto alto 2 cadenas 2 puntos altos En el mismo espacio 1 Y 2 Ahora vamos a hacer 6 cadenas 1 2 3 4 5 Y 6 Y nos saltamos Todos los puntos altos Hasta llegar Al espacio De separación De la esquina De la vuelta anterior Aquí introducimos El ganchillo Y hacemos 2 puntos altos 2 cadenas 2 puntos altos 1 2 1 Y 2 Y ahora vendría 6 cadenas Vamos a repetir Hasta el final De la tercera vuelta Y cerraremos En la tercera cadena Con un punto deslizado Vamos a introducir El nuevo color Aquí Ahí va En la última cadena Que hemos hecho Metemos el ganchillo Y aquí Aquí vamos a hacer Un punto alto Ya tomamos La nueva hebra Pisamos bien Para que no se nos escape Vamos a hacer Aquí un punto deslizado Cogiendo las dos hebras La fin del otro color Y esta Y ahora hacemos 3 cadenas 1 2 Y 3 Vamos a hacer Un punto alto En el siguiente punto Tomamos la hebra La pasamos Y ahora Aquí en el arco Vamos a hacer La esquina 2 puntos altos 2 cadenas 2 puntos altos 1 2 Voy a retirar Ya las hebras 1 cadena 2 cadenas Y 2 puntos altos 1 Y 2 Ya tenemos La primera esquina Y ahora Vamos a hacer Un punto alto Sobre cada punto alto Siguiente Tomamos la hebra Introducimos El ganchillo Tomamos la hebra Y hacemos El siguiente Punto alto Tenemos La esquina Por 2 puntos altos 2 cadenas 2 puntos altos Y 1 punto alto Por cada punto De la vuelta anterior Ahora vamos a hacer 6 cadenas 1 2 3 4 5 Y 6 Salto Las cadenas De la vuelta anterior Y aquí En este primer Punto alto Hago 1 punto alto Introduzco El ganchillo Vuelvo a hacer 1 punto alto En el siguiente Punto Y ya Llego a la esquina Por lo tanto Aquí hago Eso 2 puntos altos 2 cadenas 2 puntos altos A ver La hebra Ya está Bueno pues Vamos a repetir 3 veces más Desde aquí 1 punto alto Por cada punto De la esquina De la vuelta anterior 6 cadenas 1 punto alto Por cada punto alto De la esquina anterior Y cuando lleguemos A las 2 cadenas De esquina Hacemos Las esquinas Así 3 veces más ¿Dónde terminaremos? Pues en la tercera cadena Del que fue nuestro punto alto De subida Con un punto deslizado Bueno Ya está terminada la vuelta Donde tenemos 4 espacios De 6 cadenas Y En total Tenemos 32 puntos altos Más Otros 4 espacios De 2 cadenas De las esquinas Vamos a comenzar Introduciendo la hebra Aquí mismo Bajo el arco De las 2 cadenas Una nueva A ver Vamos a tomar la hebra La pasamos por debajo De las 2 cadenas Y aquí Vamos a hacer Un punto deslizado Y ahora Hacemos 3 cadenas 1 2 Y 3 Vamos a ajustar El punto deslizado Tirando Y comenzamos Haciendo La esquina 2 puntos altos 2 cadenas 2 puntos altos 1 Recordemos Que las 3 cadenas Son el primer punto De subida Esta vuelta Ya hemos empezado Ya hemos empezado Con la esquina Que ya está hecha Vamos a hacerla Igual que la anterior Vamos a hacer Un punto alto Por cada punto alto De la vuelta anterior 1 2 3 4 Bueno Pues ya tenemos La esquina Y un punto alto Por cada punto De la vuelta anterior Ahora Vamos a hacer 3 cadenas Hacemos 1 2 Y 3 Y vamos a hacer 1 punto alto Doble Aquí Nos vamos a ir A la tercera vuelta anterior Y en el cuarto punto Del grupo de 7 Introducimos El ganchillo Tomamos la hebra Tiramos Y cerramos Nuestro punto alto Doble Ahora hacemos 3 cadenas 1 2 Y 3 Tiene que quedar Así Y aquí Vamos a hacer 1 punto alto Por cada punto alto De la vuelta anterior Hasta llegar A las 2 cadenas De esquina Hacemos El primero 1 2 3 Aquí tenemos 4 Y ya hemos llegado A las 2 cadenas Que hacen esquina Así que hacemos 2 puntos altos 2 cadenas 2 puntos altos 1 Y 2 Vamos a ver Cómo nos queda El lateral Hacemos la esquina Y luego Hacemos 1 punto alto Por cada punto alto De la vuelta anterior Hacemos 3 cadenas 1 punto alto Doble Hasta Y lo bajamos 1 2 Hasta la tercera Vuelta anterior 3 cadenas Y 1 punto alto Por cada punto De la vuelta anterior Nuevamente Llegamos Hacemos la esquina Y repetimos 3 veces más Hasta llegar Aquí al final De la vuelta Que uniremos Con un punto deslizado Para pasar Al siguiente color Bueno Vamos a comenzar La siguiente vuelta Vamos a introducir Un nuevo color Y vamos a empezar Por aquí En el arco De 3 cadenas Aquí vamos a empezar Y vamos a hacer 3 puntos bajos Tomamos la hebra Introduzco el ganchillo La paso Y ya tengo así hecho Mi primer punto bajo Voy a tirar De aquí De la hebra Ahora vamos a hacer 2 puntos bajos 1 Y 2 Y ahora A continuación Vamos a hacer Por cada punto Por cada punto alto De la vuelta anterior Medio punto alto En relieve Vamos a tomar Y lo vamos a hacer El relieve Por detrás De la labor Que es Es decir Por donde va a entrar El ganchillo El ganchillo va a entrar Por detrás Tomamos La hebra Y por detrás De la labor Habéis visto Que entra el ganchillo Por detrás De la labor Echamos El punto hacia atrás Volvemos a meter El ganchillo Y tomamos la hebra Y así ¿Veis? La pasamos Ya tenemos Las 3 anillas En el ganchillo Tomamos la hebra Y cerramos Nuestro medio Si me dé A ver Es que a cámara lenta Hacerlo despacito Es más Complicado Así Las 3 argollas Y pasamos la hebra Lo voy a repetir Voy a quitar Esta de aquí Para que lo veáis bien Ya luego la remato Tomo la hebra Por detrás De la labor Entra el ganchillo Hecho el punto Hacia atrás Y así Tomo el nuevo El color La hebra La paso por las 2 Tomo la hebra Y cierro Las 3 anillas Tomo la hebra Por detrás De la labor Hecho el punto Hacia atrás Paso el ganchillo Tomo la hebra La paso Tomo la hebra Y cierro el punto Creo que me he desviado Tomo la hebra La paso por detrás De la labor Recojo la hebra La saco Tomo la hebra Y la paso por las 3 anillas Y así Vamos a continuar Hasta el final De la vuelta Bueno, hasta el final De los puntos altos Y el último punto alto Es este que está aquí Bueno, pues ya hemos hecho 3 medios puntos Altos en relieve 1 por cada punto De la vuelta anterior Ya veréis Luego al final Que bonito Queda el efecto Así para que lo vayáis viendo Cuando lleguemos A la esquina Aquí vamos a hacer 2 puntos bajos 1 2 1 cadena 2 puntos bajos 1 Y 2 Y nuevamente Vamos a hacer 1 medio punto alto En relieve Por cada punto Alto De la vuelta anterior Introducimos el ganchillo Lo pasamos Introducimos el ganchillo Echamos el punto para atrás Y aquí viene un nudo Ah no, ya está Aquí igual Así Y llegamos al último Sobre el arco Hacemos 3 cadenas Perdón 3 puntos bajos 1 2 Y 3 1 cadena Y volvemos a hacer La esquina 3 puntos bajos 1 2 3 4 5 Los puntos altos Son medios puntos En relieve La esquina 2 puntos bajos 2 cadenas 2 puntos bajos Y luego 6 medios puntos altos En relieve 3 cadenas 1 cadena Y así Hasta el final De la vuelta Donde cerraremos Con un punto deslizado Esta es una vuelta Entretenida Pero da un efecto Muy bonito Bueno, ya está terminado Las está vuelta Vamos a por la siguiente Y aquí vamos a comenzar En una esquina En el arco de 2 cadenas Introducimos el ganchillo Y tomamos el nuevo color Que como lo veis Es un tono un poquito más oscuro Paso el ganchillo Paso el ganchillo Aquí hago un punto deslizado Cogiendo la hebra Para que no se escape Y ahora hago Esta La paso y hago 3 cadenas 1 2 Y 3 Hago otro punto alto En el espacio De 2 cadenas 2 cadenas 1 2 Y nuevamente 2 puntos altos En el mismo espacio 1 Y 2 Ya volvemos a tener aquí La esquina Más grande Vamos a retirar El cabo Y aquí vamos a hacer Todos los puntos Que tengamos En la vuelta anterior Hasta llegar aquí A la siguiente esquina Hacia las 2 cadenas 1 punto alto Cogido por detrás Igual que hemos hecho Estos de aquí 1 punto alto En relieve En relieve Por detrás Estos han sido Medio puntos altos Y ahora vamos a hacer El punto alto entero Así que tomamos la hebra Cogemos el ganchillo Y por el primer punto Lo pasamos Esto es igual Paso la hebra Y ahora aquí tomo la hebra Y como hemos dicho Que es un punto alto Suelto 2 anillas Tomo la hebra Y la paso Por las otras 2 anillas Así Vamos a continuar así En todo Con todos los puntos Hasta el final Vamos a ver Para que os hagáis Una Hay que esquivar Los cabos Para las que no Vaya a ir rematando Vuelta a vuelta Yo soy de las que Remato al final Todo O cuando tengo Varios cabos Que rematar No voy rematando Uno a uno Y así vemos Como va quedando Como va jugando El contraste De los ligas Y los rosáceos Bueno Hemos hecho El primer conjunto De puntos altos En relieve Por detrás Y hemos llegado Al espacio Cadena De acuerdo Aquí como no podemos Hacer Un punto alto En relieve Por detrás Vamos a hacer Un punto alto Doble En relieve Por detrás De la vuelta Anterior No Sino de la siguiente Del punto alto Doble Que unía Tomamos la hebra La pasamos Y ahora Pasamos dos Tomamos la hebra Pasamos dos Tomamos la hebra Pasamos dos Y continuamos Haciendo Vemos como queda Nuestro punto alto En relieve Por detrás Y así Vamos a continuar Hasta la esquina Y repetimos Ya tenemos Las dos primeras Esquinas Y el lado Completo Las esquinas Ya sabemos Como son Y el lado Son Doce puntos altos En relieve Por cada punto De la vuelta Anterior Sobre la cadena ¿Veis que queda ahí? Hacemos Un punto alto Doble De la penúltima Y aquí Hacemos otra vez Doce puntos altos En relieve Por detrás Total Serían Veinticuatro Por cada lado Más El punto alto Doble En relieve Y las esquinas Vamos a repetir Una vez más Por cada lado Y esta será Probablemente La última vuelta Del granny Ya veremos Bueno Pues aquí está Este bonito granny Que ya hemos terminado